Así que nuestra compañera Onisela se encuentra de aquel lado del estudio con un invitado sumamente especial que va a aclarar todas estas hipótesis o ciertas hipótesis que han desprendido o se han desprendido del famoso vestido. Onisela Valdés, tu turno. Claro que sí, gracias Checho. Bueno, precisamente para hablar de esto tenemos aquí con nosotros al oftalmólogo Carlino González. Bienvenido, doctor. Gracias. ¿Hay misterio o no hay misterio en este vestido? ¿Por qué unos los veíamos crema o blanco hueso con dorado y otros azul con negro como finalmente fue? Mira, realmente no hay ningún misterio con el asunto del color del vestido. Y como acaban de decir ahora mismo en el corto que hicieron hace un momentito, no todos vemos igual los colores. Entonces, sobre todo si se está mostrando en un medio que es digital, o sea, en una pantalla, donde cambia la tonalidad de la luz y el contraste. Entonces, realmente, ¿por qué no lo vemos igual? Porque nosotros en nuestra retina, que es la parte posterior del ojo, tenemos unas celulitas fotorreceptoras, o sea, que reciben la luz, que se llaman conos y bastones. Los conos, realmente, son los que tienen que ver con la coloración y están divididos en tres. Sabe que la luz se mide con longitud de onda. Entonces, la longitud de onda va desde 650 nanómetros hasta 430 nanómetros, que es el rojo, el verde y el azul. Entonces, estos conos... Olores primarios. Olores primarios. Entonces, estos conos están divididos en tres, por una sustancia que tiene cada uno de esos conos, que se llaman opcina. Entonces, tenemos la eritropsina, que es la del color rojo, la longitud de onda más larga, 650 nanómetros. Tenemos la cloropsina, que es el color verde, que es la longitud de onda medium o mediana. Y tenemos la cianopsina, que es la del color azul, en este caso, la longitud de onda corta. Entonces, hay personas que esa parte de los conos, y se llaman conos porque tienen forma de cono, obviamente son en miniatura y son millones en la retina, no la tienen totalmente desarrollada. ¿Por qué nacieron así? Sí, no es ninguna enfermedad, no le pasa nada al paciente. ¿Entonces, el famoso daltonismo que hablamos de que ven...? Daltonismo es otra cosa. Daltonismo tiene que ver con los conos. ¿Y si es una enfermedad? Pero sí, tampoco es una enfermedad. Es realmente una ausencia de parte o de todos los, de los tres conos o de parte de estos conos. Hay algunos que no ven bien el rojo, que no ven bien el verde, otros que no ven bien el azul. Entonces, y hay algunos que no lo ven ninguno. Entonces, es lo que le llaman daltonismo en sentido general. Pero, si yo te digo el nombre del que no ve rojo, es Propanolope, el Deutoranolope, o sea, sí, tiene un nombre. Nos pasa como en los lentes, o en la cámara de video, cámara también fotográfica, o en los famosos filtros que se usan tanto ahora para hacer fotografías. La polarización. Que la gente le va poniendo las tonalidades, o el color, la temperatura que quiere. Lo mismo pasa con la retina humana, entonces. Por supuesto. Ahora bien, si nosotros tuviéramos el vestido aquí en vivo, la mayoría lo viéramos prácticamente igual, con un ligero, una ligera diferencia. Igual como. De color, del mismo color. Si no fuéramos daltonico. Ok. Negro con azul. Lo viéramos con el color original, azul con negro. Entonces, algunos verían el azul un poquito menos azul, y otros menos, si fuera en vivo el vestido. Pero realmente, en los medios que se están presentando, que son las pantallas de laptops, de iPads, o de celulares y eso. Puede variar. Cambia la tonalidad y el brillo. De hecho, si usted cambia el brillo, lo va a ver en otro tono azul. Por ejemplo, ¿qué pasó con... Esta primera foto de la izquierda, que subió la muchacha, hablando de su vestido y preguntando, y que todo surgió porque la gente que comenzó a poner opinión, o a opinar, mejor dicho, pues decía, ah, pero es blanco con ocre. Y esto le pertenece mucha confusión. Pero fíjate cómo ahí está. Mucha confusión, pero ahí se ve, doctor. Ahí ven los dos tonos de azul. ¿Y no habrá sido una manipulación, quizás, de la misma persona que subió la fotografía? No, lo que pasa es que probablemente fue pasando de una fotografía a otra, y acuérdate que va perdiendo lo que se llama la definición. O sea, el high definition ese se va perdiendo. Entonces, si realmente es azul oscuro con negro, pues fue perdiendo en la medida que fue pasando de un iPad a otro, de un celular a otro. Porque yo aquí lo compro perfectamente. O sea, compro el tema de que es blanco con ocre, con dorado, con... como le quieran llamar. Sí, es que realmente tendríamos que tener el vestido en vivo, en real aquí, para que las personas vean que todos lo vamos a ver relativamente del mismo color. Azul y negro, quizás un negro que uno lo va a ver un poquito menos negro, quizás marrón, y otro lo va a ver en azul, quizás como en el azul que salió en la foto, que está en los medios. Esto es una mediatización, o sea, realmente esto es una... Ha sido impresionante el fenómeno. Sí, es un virus que se ha metido y... y realmente es debido a eso mismo, a que todo va, lo WhatsApp y todo ese tipo de cosas, y lo Twitter y Instagram y todo ese tipo de cosas. O sea, realmente no hay ningún misterio con eso. Y realmente los que lo ven en un momento determinado azul, que algunos me dicen hasta... Yo lo veo blanco ahora y después lo vi azul, no sé qué, bueno, depende del tono y el brillo que tenga el celular en ese momento, y hasta el ángulo con que lo veas, y la iluminación que haya en el lugar donde lo estás viendo, etcétera, o sea... Bueno, como bien usted explicó, por cualquier variedad mínima que pueda ver en la retina de un ojo también específico de una persona, puede que lo vea con una degradación diferente a otra. Correcto. Y si a esto le sumamos, que en efecto la foto puede irse degradando, pasando de un celular a otra, o en los diferentes monitores con que la vea la persona, en fin, que todo se resume al famoso refrán de todo depende con el ojo que se mire, ¿no? Con el cristal con que lo mires. Y realmente tengo que aclarar que el ojo no es el que ve, quien ve es el cerebro. Y el cerebro puede interpretar de diferentes formas, obviamente, en base a unos fotoreceptores que tenemos en la retina, que están con estos conos, que si esos conos en uno tiene la longitud de onda más larga, que es el rojo, lo tiene menos desarrollado, pues va a haber menos rojo, algo que sea rojo. Así es. Tan simple como eso. Entonces, hay que tener en cuenta que no hay ningún misterio con el asunto del vestido. Pues ya está develado el secreto. Tanto dolor de cabeza que ocasiona a muchas personas, tanta comidilla que dio en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, o sea, bueno, qué bueno, ya se sabe, ya podemos dormir en paz. Lo cierto es que fenómenos como estos dejan a uno pensando, pero ¿por qué tiene tanta necesidad el mundo, el ser humano, de prestarle tanta atención a elementos que a veces no te van a mejorar la calidad de vida, ni te van a contribuir al bien social o al interior de una nación? ¿Por qué estamos tan enfocados siempre, no? Como en cualquier cosita ser, pues un mar donde hay realmente una gotita. Las redes, las redes, los medios. Son fenómenos, son fenómenos, sin duda alguna. Gracias doctor por su tiempo. Gracias a ustedes.